Hola, hola mis amores, me doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy por aquí, ya ustedes saben, trabajando y trabajando. Ya recogí el perro y lo puse para atrás que me acabó con el jardín completo. Acabó, ya acabó. Bueno, más o menos, espera mis amores, les enseño más o menos que ya está la cosa un poquito recogida. Yo después del video de mi amiga y su novio y mi otra amiga me estaban ayudando, ya he continuado sola. Todas estas cositas son las que van en el jardín, son las que van en el jardín y no las he puesto porque ayer el perro acabó de formar una revolución en ese jardín que ha roto todo, ha acabado con todo. Y nada, mis amores, aquí estoy, que estoy organizando esto despacito. Venía alguien para ayudarme, pero bueno, no pudo venir porque se lastimó una mano y no pudo hacer nada. Y sí se la lastimó porque es una persona seria que si me dice que viene, viene. Entonces yo solita estoy organizando, cambiándolo todo, poniendo todo en su lugar. Estas cosas las quiero poner ahí arriba. Tengo que buscar la escalera para subirme. Miren cómo está todo. Ya yo empecé ya, por supuesto esto no estaba así, ya yo empecé ya. Y nada, para terminar de recoger eso, ahora les enseño cómo está todo. Uy, pues poco me caigo. Hay mucha tarea en el medio. Entonces nada, aquí les cuento, mis amores, que en el videíto de... Este videíto yo lo estoy grabando después de que mis amistades y eso vinieron a ayudarme aquí. Por qué les explico, porque el videíto tenía una música que era de Shakira, la nueva, la soltera. La que dice, pueden opinar, pero tengo el derecho de portarme más para pasarla bien. Bueno, y tuve que quitar todo eso. Perdónenme, mis amores, porque a veces se me olvida de que si no quito la música, me hacen reclamación del autor de la música. Y entonces ese video no monetiza. Y no es que yo esté monetizando. Quiero empezar y que todo esté bien. Tengo que aprender eso que no puede ser con la música. Esta escalera está aquí, mis amores, porque voy a empezar a cambiar los focos. Voy a empezar a cambiar los bombillos. Les enciendo la luz. Toda la vaciando. Estoy editando un video ahí. Fue que fui a un restaurante a comer. Y no sé si este va a salir primero o el del video va a salir o ese va a salir. No sé porque lo estoy editando. Lo que quiere decir, lo que no quiere decir que salga, pero bueno, por lo menos lo estoy editando. Entonces ahí ya yo vi que falta uno. Entonces ya aquí está la escalera preparada y todo. Y aquí, déjame ir enciendo la luz. Y aquí también falta uno. Ahí. Y ya los demás faltan por el baño, por toda la casa. Entonces yo estuve en la tienda, que no se los grabé. Y compré aquí unos cuantos bombillitos. Mírenlos ahí. Compré ahí unos cuantos bombillitos. Unos cuantos, unos muchos. Esta brocha la compré porque ya voy a retocar algunas cosas aquí en la casa. Algunas pinturas que quiero pintar. Mis amores, les enseño lo que me pasó. Allá está el perro. Este saco que están aquí, este saco que ven aquí, está lleno de botellas plásticas que tenía ahí en ese cuartico de desahogo. De botellas de todo tipo, porque como yo compré el agua y eso, entonces esto estaba lleno. Ahí está Rambo, que estoy molesta ahora mismo con él porque es que cada vez que, en las mañanas, cada vez que me levanto es algo distinto lo de ese perro. Y nada, hablé con un entrenador que, por cierto, tiene unos precios por las nubes, pero yo dije, bueno, si me lo educa. Y sé que sí, que él lo educaba bien. Y entonces yo le dije que si con esos precios era que el perro iba a estar bien preparado para lo que yo quería y me dijo que sí. No sé por qué no me ha llamado de... Ay, yo no sé, mi amor, yo no entiendo mucho Cuba, la verdad. Yo soy cubana, estoy entre Cuba y Alemania, pero yo no entiendo mucho la actitud de los cubanos. Yo para qué le voy a engañar. Es que es un poco difícil en la situación que ahora mismo tiene el país, que todo está por las nubes, que todo está difícil. La gente también se da los lujos de no aceptar trabajo, de no coger trabajo, de no prepararse, de no ubicarse, de no sé, hacer una corporación, varios entrenadores. Y que cada uno trabajen en una organización B y que cada uno sea el mismo contrato. O sea, yo hago un contrato y como son varios los que atienden, me mandan a uno, me mandan a otro. No sé, un es uno solo que lo quiera acaparar todo, que no piensan en agrandarse. Agrandarse, no sé, yo no entiendo nada de verdad, mis amores. Cuba a veces me deprime, pero no tanto por todas las cosas que hay en el país, que las hay, sino porque cubano con cubano, eso es lo peor que puede suceder en este mundo. Ay, por tu madre, no hay una cosa más triste que cubano con cubano. Bueno, mis amores, el tema hoy no va de eso, pero es que cada vez que pienso en cosas así me molesta. Como pueden ver, esto fue un paquete que yo acabo de recibir, que yo misma fui la que lo mandé. Y ya vi que, mira, estaba abierto. Lo pongo en contexto, no lo he abierto todavía porque yo sé lo que traje, porque yo fui la que lo mandé. Pero al mismo tiempo les enseño que ya vino abierto. ¿Por qué vino abierto? Porque sin mentira, este paquete parece que se trató de abrir para ver que se podía sacar por ahí. Esta es la lógica de este paquete abierto. Si no, no hay razón para que este paquete venga abierto. A mí me dijeron, y no tengo una seguridad 100% de lo que me dijeron, pero lo voy a decir. A mí me dijeron que ahora mismo con el tema de los paquetes se había endurecido todo el sistema de paquetería. Porque, por ejemplo, Alemania, si a mí me falta algo y yo hago la reclamación o se me pierde algo, me tienen que indemnizar a mí el paquete, no Cuba, Alemania. Y debido a eso, creo que había, no me hagan caso, porque esto me lo dijo una persona, que Cuba había endurecido el tema de los paquetes, que los paquetes no podían perderse, no este y lo otro. Pero cuando yo estoy ahí, siento que la gente sigue quejándose y los problemas continúan. Entonces yo no sé ni qué pensar. ¿Merece hueco así tan grande? Es que lo que no saben es que yo fui la que mandé el paquete. Y yo sé lo que yo hice. Y esto no fue que lo se despegó, porque si se hubiera despegado ahí, también se hubiera despegado de aquí. Mira, ve, ahí no está despegada ni de ahí. Es un solo, es un solito lugar que tratan de despegar para sacar, para ver qué pueden sacar. Lo que pasa es que ya, como se puede ver ahí, no sé si se puede ver, yo tengo el paquete sobre otra cosa que está sellado, que no tengo nada así por fuera, de que puedan meter la mano y cogerlo. Pero tienen que parar con ese problema, porque la gente que manda paquetes le cuesta su dinero y lo paga bien caro, un paquete de Alemania está costando carísimo para mandarlo para Cuba. Y tienen que endurecer las leyes con respecto a las cosas que uno manda y que no se pierde, y que cuando se pierda que los pongan a pagarlo en euro, para que tú veas que no se va a perder más nada. Porque la vida real es una falta de respeto, de que tú mandes tu paquetico y lo abran. Y entonces imagínense, nada, el tema de hoy, mis amores, es ese que os voy a cambiar la escalera, está ahí por ese motivo, porque os voy a cambiar algunos bombillos. Y nada, les enseño qué fue lo que me hizo el perro. Mira, rompió todo eso, yo tampoco llevo mucho tiempo aquí en Cuba, pero no he sacado los muebles, porque estoy mirando cómo se desarrolla él. Esta era una tortuguita de lo más bonita, ya él me la abarató, no ve allí una parte, y ya lo tiene regada por toda la casa. Entonces, mira, ayer acabó ahí, corrompió todo eso, tumbó esta mata, partió esa, no sé, esto también, mire cómo lo dejó. Y nada, estoy un poco confundida con el tema este, de destrozos que hizo el perro, que por eso es que todavía no he sacado los adornitos del jardín, porque tengo miedo que lo acaben, y los muebles de la terraza, porque tengo miedo que lo acaben. Y entonces, nada, hoy seguimos con esto, que ya sé que la persona no va a venir, y entonces soy yo solita la que voy a trabajar. Aquí les enseño cómo yo pongo, soy yo misma en persona, a la que voy a poner los bombillos, porque imagínense. También ya mandé a hacer la camita de, ya mandé, también mandé a hacer la camita del perro, o sea, la casita del perro, ya la están terminando ya, que fueron las tejitas que yo les enseñé la otra vez. Con esas tejitas, con esa casita del perro, yo mandé y llamé a una de esas personas que gritan arreglo, guau, colchón, y lo que me pidieron por un pedacito de colchón, que es lo que mide la casita, que es un metro, un metro por un metro cinco, lo que me pidieron fue como si fuera un colchón entero. Y entonces saqué mi conclusión, que como yo soy una persona que tengo muchas ideas, y me gusta hacer manualidades y cosas en la casa, que tengo videíto también de manualidades y cosas, que yo hago e invento, ya voy a empezar a ponerlo, porque vine preparada con algunas cosas para trabajar. Pensé, yo tengo máquinas, yo voy a comprarle unas almohadas, porque también quiero que mi perro esté cómodo, o sea, yo estoy molesta porque él acaba, pero tampoco quiero que él esté mal. Y entonces nada, voy a tratar de comprar las almohadas y con esas almohadas comprar una tela. Y entonces nada, mi amor, voy a comprar las almohadas y yo misma voy a coser, también voy a, ese día que cosa voy a enseñarle, para que vean que lo voy a hacer yo misma. Y voy a hacerle yo misma su colchón ética, porque no es que me estén cobrando mucho, es que no, es que me están cobrando como un colchón. Imagínense. Por una cosa que es un metro. No, 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 no. Hoy estoy así un poco de caída, porque no dormí bien toda la noche. Es que con el tema de la corriente, apague el aire acondicionado del cuarto, se me ha estropeado, porque no fue que se rompió, pero fue que se estropeó, debido a ese mismo apague y enciende, apague y enciende. Y estoy esperando que venga hoy que me dijo que venía el mecánico, ya llevo como tres días que no duermo muy bien, debido a que no tengo el aire acondicionado. Como saben, yo estoy entre Alemania y Cuba, sí, y el frío que hay en Alemania, aunque haya hasta calor, siempre en las noches fresco, y ahora estar aquí, porque si hay un calor que te agobia, y tener el aire acondicionado con problemas, además él me está haciendo como, él me está botando el agua hacia adentro, pero como si fuera un chorro, una pila de agua abierta hacia adentro. Y nada, tengo que solucionar ese problema, para ver si puedo volver a coger el ritmo de mi sueñito, porque hay que descansar mínimo ocho horas. Hay que descansar, porque imagínense. Nada, les voy a poner la cámara para que me vean subida, para que me vean trepada como una mona, poniendo mis bombillitos, porque si no lo pongo yo, ¿quién lo va a poner? Y limpiando las lámparas, primero voy a poner los bombillos, y después entonces limpio las lámparas. y no se falta en la escalera, si, porque yo le tengo que meter a esa escalera, que me pueda caer. Yo creo que aquí voy a subirme en mi sillita, ¿ves? Y voy a tratar de... de cambiar. Aquí está el bombillito, yo lo puedo meter ahí, para botarlo. Vamos a ver. Una de las tibukas, se encendió, ahora tengo que, déjame apagarlo porque lo que estoy haciendo es la prueba, tengo que mirar si en este, en este de aquí del baño, no, ahí creo que está donde, donde me faltan mucho, pero mucho bombillos allá arriba, en la parte de arriba, tengo mucho, donde quiera faltan, por eso estuve comprando bastante, y nada mis amores, no sé si dejar el videito hasta aquí, porque de verdad tengo mucho trabajo, y estoy solita, no tengo ninguna ayuda, y la ayuda siempre hace falta, pero bueno, le entro despacito y con calma, ya por lo menos todo está organizado, que es lo más importante, lo que pasa que el reguerito normal de, típico de cuando tú estás arreglando, que desarregla para volver a arreglar, por ejemplo, aquí yo saqué todo, en esta parte de aquí, yo saqué todo para poderlo volver a meter, y entonces claro, ahí ese reguero, reguero ahí de todas las cosas tiradas, porque hay que sacar para volver a organizarlo, y nada mis amores, no sé si dejaré el videito del día de hoy hasta aquí, no sé, porque ahora tengo que subir la escalera para arriba, que no, no es una escalera que pesa mucho, lo que pasa que es incómoda, porque es un poco alta, o sea, un poco grande, pero sí tengo que quitar todos los bombillos que no sirven, porque a mí me gusta la claridad, y pasa algo, yo me levanto de noche, de madrugada, a principios por el cambio de horario, y después porque, no sé, la musa mía se levanta a esa hora, querer estar haciendo cosas e inventar, y entonces nada, me pongo a hacer cosas de madrugada, y necesito la luz, porque si en ese momento que me pongo a hacer mis cositas, quiero grabar, pues entonces necesito claridad y luz, porque mis amores, gracias a Dios las cámaras que tengo ahora sí son buenas, lo que pasa es que imagínense, a veces no es fácil, créanme para que se puedan enterar, porque ya yo vi que YouTube le quitó la música al video anterior, y entonces no sé si hacer eso, si quitarle, si ya poner esto para que se puedan enterar, porque tengo unos cuantos videitos ahí buenos, unos cuantos videitos que hice que están bien buenos, tengo uno que está buenísimo, que yo me imagino que a mucha gente le va a interesar, porque tiene que ver con materiales de construcción y eso, y también lo estoy editando para sacarlo, pero creo que voy a poner este videito hoy por el tema ese que ya le dije de la música y eso, nada, yo tengo que aprender, tengo que prepararme para empezar a entender que no se puede que cada vez que haya una música, YouTube me monetiza ese video, y también una suscriptora, supongo que cuando ella vea este videito va a saber quién es, me sugirió que llamara mi video como blog, y entonces a lo mejor es así como yo lo llamo, porque realmente cuando ella me lo sugirió, ya yo estaba pensando en lo mismo, ponerle blog, porque es el día a día de mi cosa, de lo que pasa, de lo que hago y nada, si vienen videitos buenos mis amores, suscríbanse a mi canal, like, eso ayuda muchísimo da mucha fuerza para continuar, ya somos cada día un poquito más, eso me hace muy feliz me gusta, me agrada, saber que hay muchas personitas que dentro de una cosa y la otra ven mis videos por un motivo o por otro, vamos a suponer que es que les gusta ya ustedes saben que mis videitos son de mi día a día, hay cosas buenas, hay cosas malas como todas esas personas que les ha gustado mi casita, vuelvo y les repito, esto no es una cosa de hoy o de ayer, esto es una cosa de muchos años, de organizarme, de crear unas condiciones para poder estar el tiempo aquí en Cuba, porque ya sabemos que la situación no está fácil, y si a pesar de eso, podemos en un momento determinado del pasado, ver organizado, ver organizado todo para la estancia que se pasara en el país, en este caso yo fuera agradable, pues muy bien y eso fue lo que yo hice, por eso hoy en día se ve mi casita más o menos como se ve, no es lo más bonito del mundo, pero es lo mío, yo me siento muy orgullosa de mi logro, porque cada cual lucha con lo que quiere y yo luché por esto y tener un nuevo sitio y toda esa historia y en eso es lo que yo hago cuando estoy en Cuba y nada mis amores, creo que el video lo voy a dejar aquí, porque ahora tengo como ya les comenté, subir la escalera y eso lo voy a hacer un poquito despacio porque voy a estar entre aquí abajo y arriba y nada, se les quiere un beso y hasta el próximo video, chao ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.